Bueno, vamos a repasar este tema con todos los interesados en aprender algunos elementos centrales sobre la misma, que son las intoxicaciones. Pues ustedes tienen ya la presentación completa, así que ahora trataremos de discutir y analizar algunos elementos con relación a la misma. Bien, vamos a plantear que nos encontramos en un lugar donde se produjo una intoxicación y ustedes están por allá, así que tienen la obligación ética de actuar al respecto. Entonces vamos a ver su opinión al respecto. ¿Cuáles serían las medidas de urgencia a realizarse en el lugar donde se produjo la intoxicación? Veamos si se encuentra con nosotros Virgilio Chambi para responder esta pregunta. Ok, Lisbeth, Anaí, Cáceres. ¿Cuál sería sería mantener la vía aérea, dar ventilación, tal vez una desintoxicación, lavando la cara o lavando el lugar donde está con algún, con algún, qué sé yo, y otra vez está fumigando y se ha hecho algo, me siento. Ok. Esta es la pregunta que se hace ante, bueno, esta respuesta tiene algunos elementos de lo que se hace frente a cualquier componente que implique la reanimación. Primero, antes de hacer cualquier cosa, es analizar las características del escenario para que, a medida que ustedes vayan a tomar, no queden tan bien lesionados. Primero, confirmar la seguridad del escenario. Inmediatamente después, activar el sistema de emergencia. ¿Qué significa activar el sistema de emergencia? Pues una vez que veo que esta persona está inconsciente, pediré a alguien que inmediatamente se contacte con una ambulancia para recoger a este paciente y de no haber nadie, pues hacerlo yo inmediatamente, que es la segunda tarea central en orden de prioridades. El tercer elemento, cuando hablamos de una intoxicación en sí, en lo posible hay que limitar mayor exposición al tóxico en el sitio del accidente. Eso significaría alejar del lugar o limpiar la superficie expuesta al tóxico con mínima exposición. Bien, recuerden que en la ingestión de cáusticos, lo mejor no hacer nada y llevar de inmediato a un hospital en lo que se refiere a la medida de limitar la exposición al tóxico. Si el paciente está inconsciente, pues se deben mantener permeables las vías respiratorias y prepararse para una eventual reanimación cardiopulmonar. Será importante obtener evidencias que faciliten el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación, las cosas que vean ustedes alrededor del paciente o de la víctima. Fracasos de medicamentos, compuestos químicos encontrados cerca del lugar, cartas suicidas y otros. Mantener y trasladar al paciente a un hospital para continuar su asistencia en una posición segura. Ok, vamos a asumir que llega la ambulancia y ahora mi obligación es que esta asistencia se continúe en el hospital y tendría que irse en una posición segura. Entonces, veamos esta segunda pregunta. Usted acaba de atender a un paciente por una intoxicación por sustancia desconocida después de haber realizado las medidas de emergencia posibles en el lugar. Entonces, ustedes deciden trasladar al paciente a un hospital para continuar su asistencia. ¿Qué posición recomienda para el clasclado? Esta pregunta se la vamos a hacer a Daniel Mendoza. Bien, entonces, Belén Villegas Azuga, por favor. Ya, doctor. Es en la posición lateral de seguridad. O posición de coma para traslado. Que como ustedes ven, esta es la forma correcta para trasladar a este paciente. Fíjense ustedes los ejercicios que deberían realizar para mantener en esta posición de traslado. Paso número 1, paso número 2, paso número 3 y paso número 4. Muy bien, sigamos adelante. Un paciente intoxicado por warfarínicos a quien se han proporcionado medidas de apoyo vital presenta en sus exámenes complementarios el tiempo de protrombina prolongado, sin signos de sangrado. ¿Qué se les ocurre como medidas principales en este caso? Vamos a preguntarle a Mimi Rioja si me podría dar una opinión al respecto. Mimi, te escuchamos. Doctor, primeramente, monitorizar los signos vitales. Veamos en esta situación en particular. Paciente intoxicado por warfarínicos. Es decir, se puede identificar básicamente qué es lo que ha ocurrido. Y ya se le han proporcionado las medidas de apoyo vital a las cuales te estabas queriendo referir, Mimi. Entonces, aquí ya se ha avanzado un paso hacia adelante, porque ya le han proporcionado medidas de apoyo vital. Entonces, tú ya estás avanzando en la asistencia a este paciente. Por lo tanto, ves que en sus exámenes complementarios, el tiempo de protrombina está prolongado, pero no hay signos de sangrado. Entonces, en este caso, las conductas serían vitamina K, que va a actuar como antídoto de los anticoagulantes warfarínicos. No se olviden que la protrombina es dependiente de los factores K dependientes 2, 7, 9, 10. Entonces, primero administrar vitamina K como antídoto de los anticoagulantes warfarínicos. Y en caso de exposición comprobada o de sospecha, pero en ausencia de sangrado, como acabamos de ver en el caso en particular, se administra una dosis de 0.5 a 1 mg dosis en lactante, de 1 a 2 mg dosis en escolares y de 5 a 10 mg dosis en adolescentes. Entonces, se puede utilizar por vía intramuscular, más aún si consideramos que el paciente está inconsciente o alteraciones en la succión, en la deglución secundaria, o sea, las alteraciones en la conciencia que impediría hacer otro tipo de administración, salvo que dispongan de una viandomenosa, por supuesto, que sería la otra opción. Muy bien, ya sabemos varios aspectos en relación a esta clase que la hemos preparado anticipadamente para que ustedes puedan repasarla y ver solamente algunos elementos de análisis. ¿De qué depende la gravedad de la intoxicación de un modo general? Vamos a preguntarle, por favor, a Mariel Herrera. Depende de la toxicidad del producto, el modo en que se ha introducido. Las dosis en las cuales se ha ingerido, también es importante la edad de la paciente y cómo vamos a actuar con el tratamiento. Ok. Ciertamente, dependerá de la toxicidad del producto. Dependerá del mecanismo de exposición. Dependerá de la cantidad de tóxico ingerido, de la dosis ingerida, de la edad de la víctima, pero también dependerá de la oportunidad del tratamiento. La intoxicación por warfarina, otra vez más vamos a insistir con esto, que deliberadamente produce una madre a su hijo, es decir, una madre está produciendo intoxicaciones por warfarina a su hijo. Y esto ha determinado hemorragias y, subsecuentemente, acciones médicas para investigar el origen de esta hemorragia y tratar el problema en un contexto de una madre muy colaboradora. Es decir, la madre les apoya en todo, hace todo inmediatamente, es una madre súper amable. Si me encontraría en este contexto, un niño que anda sangrando todo el tiempo y básicamente lo que encuentro son alteraciones en el tiempo de Purrombina y en su historia cuadros similares. En una madre muy amable y muy colaboradora. Si me encontraría en esta situación en particular, ¿qué se te ocurre pensar, Raúl? Raúl Flores. Mayerlin Zurita Larcom. Primero pensaría que es una manera no accidental, pero también me pondría a pensar en un mecanismo accidental, porque la madre está colaborando, pero también podría ser un mecanismo no accidental, ya que en casos de abuso infantil hay muchos padres que intoxican a sus hijos, como en el síndrome de Munchausen. Ok. Cuando tengo un cuadro que se repite reiteradas veces, en contextos similares o en contextos parecidos, con una madre ampliamente colaboradora, ciertamente hay que pensar como mecanismo de exposición no accidental. El caos, las causas de abuso infantil, se conocen como síndrome de Munchausen, donde hay un trastorno, un desorden en la madre, que disfruta de conseguir la atención del personal médico y la máxima atención sobre un problema que ella misma genera. Por lo tanto, aquí hay un desorden que requiere una intervención por un equipo multidisciplinario, un psicólogo, un psiquiatra, la defensoría, para proteger a este menor. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se encuentren en este contexto. De los cuatro mecanismos de exposición a los tóxicos descritos en la presentación que les he enviado, ¿cuáles son las causas más frecuentes en nuestro medio? Estoy explorando un poco su memoria a corto plazo. Le voy a preguntar esto a Elizabeth Gutiérrez. Elizabeth, Anaíte Cáceres, ¿podrías darle una mano? Entre las más frecuentes son las de autoadministración y las accidentales. Bien, las más frecuentes son las accidentales y la autoadministración, evidentemente. No se olviden que existe una ley en nuestro país que se llama la Ley 2026 del Código Niño, Niña y Adolescente y en su artículo 110, esta ley establece que la obligación del médico era denunciar todas las formas de maltrato, la intoxicación una de ellas. Por lo tanto, es una prioridad identificar el mecanismo de exposición al tóxico, ya que toda intoxicación que no se logre identificar el mecanismo de la intoxicación, o en este caso como el síndrome de Munchausen, donde hay eventos sumamente raros y un contexto familiar sumamente colaborador, debe considerarse una forma de maltrato infantil mientras no se demuestra lo contrario. Y busquen un equipo multidisciplinario en un programa complejo como este. Pero, ya que estamos hablando del apoyo vital, ¿en qué consiste el apoyo vital, Anaí Galarza? Bueno, doctor, aquí veríamos el ABCD, que sería la vía aérea, la ventilación, la circulación y también, en este caso, la detoxificación. Ya. Sí, evidentemente, cuando hablamos de la fase de apoyo vital, estamos hablando del ABC, que utilizamos en cualquier tipo de reanimación cardiopulmonar. A, está relacionada con vías aéreas. B, ver si el paciente está ventilando. C, circulación. Y, de la parte de administración de drogas. Muchos de estos pacientes pueden llegar a convulsionar. Por lo tanto, es imprescindible conocer las drogas fundamentales, como, por ejemplo, los anticonvulsivos, como el de Cepam, que se utilizan a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo por vía endovenosa, o fenobarbital, que usualmente se empieza con una dosis alta, que se llama dosis de impregnación, de 15 a 20 miligramos por kilogramo endovenosa, y después, la dosis de mantenimiento es la mitad de esta dosis, que es 7 miligramos por kilogramo por día, cada 12 horas. Estos pacientes frecuentemente hacen alteraciones del metabolismo. Por lo tanto, se utilizan frecuentemente bolos de dextrose al 10% para evitar crisis de hipoglicemia. Un parámetro simple y útil es saber que en los menores de un mes se puede utilizar de 2 a 5, cc por cada kilo en bolo, cuando hay hipoglicemia, y en mayores de un mes, de dextrose al 10% o de glucosa al 10%, 5 a 10 cc por kilo. En relación a la fase de detoxicación, si tendría que analizar cuáles son los objetivos fundamentales de esta fase de la detoxicación en sí, ¿qué se te ocurriría como respuesta Solange, Choquetopal? Belén, ¿puedes ayudarnos por favor? Belén Villegas. Sí, es prevenir la absorción del tóxico, también hay que incrementar la excreción del mismo y contrarrestar los efectos con el uso de antídotos y antagonistas. Ok, gracias Belén. Entonces, aquí les planteo este mnemotécnico que se llama el pico. ¿Y a qué se refiere esto? Prevenir la absorción del tóxico o de sus metabolitos activos. Incrementar su excreción. Contrastar sus efectos con el uso de antídotos y antagonistas. De aquí viene el pico. Prevenir la absorción. Incrementar la excreción. Y codeco. Contrastar sus efectos con el uso de antídotos y antagonistas. Para prevenir la absorción del tóxico, como ya tienen ustedes en su presentación, básicamente los principales mecanismos son, primero, el lavado gástrico, tan pronto como las condiciones del paciente se estabilicen, y el segundo es la diálisis gastrointestinal, porque utiliza más o menos el mismo principio que empleamos en la diálisis en los pacientes renales, solo que aquí el medicamento no se pone en el peritoneo, sino en el tubo digestivo. Las medidas para aumentar la excreción tienen que ver con la diuresis forzada y la modificación del pH urinario. En muchos aspectos, les he dejado a ustedes en la presentación para que los revisen con calma. Cuando hablamos de contrastar efectos, hablamos de los antagonistas y los antídotos. Entonces, aquí sería un poquito útil de pasar los conceptos generales al respecto. Entonces, quisiera, por favor, pedirle a Lorena Villegas si me podría ayudar a definir qué sería un antagonista. Ya, doctor. Va a ser un compuesto que va a guardar una relación estructural con el tóxico y este va a competir con el producto tóxico por el sitio activo del receptor. Ok, Lorena, gracias. Entonces, ciertamente es un compuesto que guarda una relación estructural con el tóxico, se parece a él, por lo tanto, puede entrar al sitio activo y competir con el receptor donde actúa, modificando de esta manera la respuesta de las células efectoras. Veamos los ejemplos clásicos de un antagonista. Atropina. Y el otro es contrarrestar efectos. Cuando hablamos de un antídoto, en este caso, es un químico que tiene la capacidad de combinarse con el tóxico, pero para originar un nuevo compuesto que, en general, es inerte, puede ser polar y, por lo tanto, fácil de eliminar. Ejemplos de antídoto, carbón activado, que es un antídoto que se considera universal porque funciona contra la mayor parte de las intoxicaciones. Por lo tanto, se lo utiliza en forma sistemática. Otro antídoto es el bicarbonato de sodio, que se emplea en la intoxicación por antidepresores tricíclicos. Y la vitamina K, que acabamos de revisar en los casos clínicos cuando estamos hablando de anticoagulantes huarfarínicos. Bien. Entonces, antídotos y antagonistas. Aunque estos son muy importantes y son útiles, hay que conocer muy bien cómo emplear porque su uso indiscriminado cuando no se conocen bien puede incrementar un riesgo adicional. El tratamiento con medidas de apoyo vital ha demostrado ser mucho más importante y cuando se sabe hacer bien esto, esta es la verdadera causa de la disminución de la mortalidad más que el uso de antídotos o antagonistas en la mayor parte de las intoxicaciones graves. Por lo tanto, el apoyo vital se convierte en la herramienta central con la cual ustedes tienen que accionar. Ya después vendrá un equipo multidisciplinario para apoyarlos. Bien. Veamos algunas ideas centrales para reconocer las intoxicaciones. Como todo el mundo le pone triada a algo, a mí se me ha ocurrido poner la triada de la intoxicación a una asociación de tres componentes. Pero podríamos cambiar y se podría llamar triada de Lothar-Requi. Lothar, ¿te animarías a decir cuál es la triada de un paciente intoxicado? Bueno, doctor, llegaría a ser alteraciones gastrointestinales que pueden ser días de a vómitos. Después pueden ser neurológicas y con antecedentes de sospecha que pueden estar en contacto, ¿no? Esos llegarían a ser, doctor. Ok. Ya, entonces vamos a analizar la triada de Lothar-Requi. La triada de Lothar-Requi es alteraciones gastrointestinales que son generalmente infalibles. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteraciones neurológicas. Hay algún componente alterado. Y el antecedente de sospecha. Hay algún elemento que nos hace sospechar de eso. Estaba fumigando. Se tomó tal cosa. Estaba decepcionado. En fin. Si a esta triada, a la triada de Requi, le aumentamos algunos otros componentes, por ejemplo, si tengo un paciente con alteraciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas, antecedentes de sospecha, y además predominan los agrados en distintos sitios, no hacer un diagnóstico sería casi un suicidio. ¿No es cierto, Brenda? Brenda Rivas. ¿Qué sería el diagnóstico entonces? Probable. Mayerlin, ¿podrías ayudarnos? ¿No? Carlos Salinas. Ok. Pregunta abierta. ¿Qué sería el diagnóstico de intoxicación por warfarínico? Por warfarina. Sí, eso era lo más obvio, ¿verdad? Lo más obvio, lo más probable. Entonces, si tengo un paciente que tiene alteraciones gastrointestinales, la grada de Requi, ¿no? Alteraciones neurológicas, antecedentes de sospecha, ha sangrado en distintos sitios, hay que pensar en intoxicación por warfarínicos, que son rodenticidas de toxicidad elevada y probablemente si ya está sangrando aquí, no solamente va a necesitar vitamina K, porque la vitamina K tardará un tiempo en actuar y ustedes necesitan anticoagulantes ya. Por lo tanto, la forma de administrarlos, básicamente, o de procoagulantes, tendría que ser la administración de factores de coagulación directo a través del plasma. En el plasma ya están los factores de coagulación. En cambio, cuando dan vitamina K, tengo que sintetizar a través del hígado de los mismos y eso va a demorar un tiempito. Sí debo hacerlo, pero si está sangrando y también tendría que administrar plasma, no lo olviden. El plasma solamente es cuando hay signos de sangrado. Veamos este otro. Si tengo un paciente con la triada de alteraciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas y antecedentes de sospecha y se detecta un olor característico a ajo, ¿qué se te ocurriría, Sergio? Sergio Plaza. Doctor, podría ser trióxido de arsénico. Bien, estas son preguntas clásicas, ¿no? Gracias, Sergio. Hay que pensar indudablemente en trióxido de arsénico. Y si tengo un paciente con la triada de Reque y tengo alteraciones como un olor a pescado, ¿en qué pensaría usted, Fernando Solís? Lizbeth, ¿podrías ayudarnos? Lizbeth, Anaíte. Sí, puede ser una intoxicación por fósforo de zinc. Sí hay que sospechar en una intoxicación por fósforo de zinc. Ambos que son rodenticidas de toxicidad elevada. Fíjense que la mayor parte de intoxicaciones son estos que se utilizan para controlar las plagas, ¿no? Aquí los que eliminan los roedores. ¿Y cuál es su antídoto? Pues su antídoto es la de penicilamina. Veamos otras ideas centrales. Si se identifica, si tengo un paciente con la triada de Reque y tengo un síndrome muscarínico o tengo un síndrome nicotínico, ¿en qué estaríamos pensando, Fernando Solís? En este caso, doctor, en insecticidas, los carbamatos o otros órganos fosforados. Ok, Fernando, de acuerdo. Entonces hay que pensar, ¿esta es una intoxicación por carbamatos u orgánico fosforados u órganos fosforados? ¿Y cuál sería el antídoto María Cristina? Entonces. Pregunta abierta. ¿Atropina, doctor? Atropina, doctor. En este caso, en este caso, hay que tomar en cuenta que se podría usar un otro producto nuevo, además, que me gustaría aquí introducirlo, que son las óximas. Ese sería el antídoto. Y el antagonista es la atropina. En la presentación está la explicación de lo que son las óximas. Y por favor, reízanlo. Veamos este otro. Si presenta la triada de desreque, pero además hay insuficiencia renal, hipercalcemia, y tomo una placa de biografía y me encuentro estas imágenes que me parecen una tuberculosis miliar o calcificaciones metastásicas, pues algo se me tendría que ocurrir como una clásica respuesta. ¿Qué diría Micaela Solísa al respecto? Perfecto. Belén Villegas, ¿nos ayudas? Sí, doctor. Es una intoxicación por colecalciferol y el antídoto sería una calcitonina. Ya, hay que sospechar entonces colecalciferol, un rodenticida de toxicidad media y su antídoto es la calcitonina. Bien. Entonces, la situación entre los órganos fosforados, orgánico fosforados y los otros son las siguientes. Primero, me gustaría entender lo que esperaríamos en una intoxicación por órganos fosforados. Aparte de tener la triada de Reque, alteraciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas y un antecedente de sospecha, podríamos reconocer tres variantes de intoxicación por órganos fosforados. Una que se llama una intoxicación aguda clásica que tiene un síndrome muscarínico, un síndrome nicotínico y un síndrome neurológico. Y otra variante es un síndrome intermedio y otra variante un síndrome tardío. Por lo tanto, valdría la pena repasar lo que es el síndrome muscarínico. El síndrome muscarínico es como estar enamorado. Y estar enamorado implica una inversión. Y una inversión muchas veces implica muchas pérdidas. Si con esto relaciono el síndrome muscarínico, ¿en qué estaría pensando mi cabeza? Pérdidas. A ver, veamos por qué. Primero, porque estoy tan entusiasmado que estoy con diaforesis. Pérdida por el sudor. Cada vez que me voy a encontrar con ella. Segundo, no puedo ver a nadie más que ella. Tostando con miosis. Es pérdidas. Me pierdo otras oportunidades. ¿Qué más? Ya no voy a ver bien. Voy a tener una visión borrosa a no ser que la esté viendo ella. Y si no me porto bien, estaré lagrimeando. Y como estoy baboso, tendrése alorea. Tengo pérdidas, 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 pérdidas y pérdidas. Náuseas y vómitos, más pérdidas. Secreciones bronquiales, pérdidas por los bronquios. Diasea, más pérdidas. Disuria, pérdidas. Incontinencia urinaria, pérdidas. Conclusión, hay que ver la naturaleza. Con un síndrome nicotínico podríamos utilizar como un parámetro de orientación el electricista. Aquí tendríamos cómo arreglar problemas de conducción eléctrica, porque los problemas son de conducción eléctrica, lo cual explica la opresión toráxica, calambres, temblores, debilidad, trastornos del ritmo cardíaco, bloqueos, bradicardia y el síndrome neurológico, cefaleas, mareos, ataxia, conducta psicótica, pérdida de la conciencia y convulsiones. Entonces, como ustedes ven, una intoxicación aguda clásica es básicamente todo esto. Es un síndrome muscarínico, un síndrome nicotínico, y un síndrome neurológico. Ahora veamos el otro síndrome. Cuando tenemos una intoxicación por órganos fosforados, la muerte ocurre por depresión respiratoria, edema pulmonar o bradicardia refractaria. Ok. En el laboratorio, lo que se hace es la medición de la actividad de la pseudocolinesterasa que se encuentra disminuida incluso a valores de cero unidades. La pseudocolinesterasa está abatida. ¿Qué encontramos en el síndrome intermedio? Un segundito, por favor, les voy a arreglar. Vamos a ver esta situación. ¿Sabes algo del síndrome intermedio Micaela Solís? Miriam Zurita. ¿A la persistencia de la inhibición de la acetilcolinesterasa? En realidad, es un síndrome que no se lo conocemos muy bien. Ya no es tan reciente, es la verdad. Este síndrome, que como tú has mencionado, se observa después de 24 a 96 horas de una intoxicación aguda clásica, digamos. Bien tratada. Pero resulta que se mantiene la persistencia de la inhibición de la acetilcolinesterasa o solamente se ha reactivado parcialmente. Entonces, en el síndrome intermedio, la clínica de un paciente que de repente estaba yendo bien, es una insuficiencia respiratoria de aparición brusca, se afectan algunos pares craneales y los músculos flexores proximales de la nuca y de las extremidades y las medidas en esta etapa ya son tratamiento de apoyo vital. Hay que volver a medir la acetilcolinesterasa y si esta está reducida, otra vez hay que administrar la as ovidoxima o pralidoxima para tratar de regenerarla. Y luego tenemos un otro síndrome que es el síndrome tardío. Fabiola Soria, ¿sabe usted qué es el síndrome tardío? Carmen Padilla. Sí, doctor. Se presenta después de varias semanas de una intoxicación atípica y se manifiesta solo con el síndrome muscarínico. Ok, gracias. Bien, ocurre varias semanas después de una intoxicación que no se ha comportado como yo hubiese esperado. Por ejemplo, solamente tiene el componente muscarínico, por lo tanto, las pérdidas de estar enamorado casi no se han visto, pero veo el componente muscarínico y uno que otro muy débil del nicotínico. En su producción no sabemos realmente lo que lo genera. Lo último que se estaba analizando era que después de la intoxicación el daño aún no ha terminado y todavía puede ocurrir formación de otras sustancias como los radicales libres más que una inhibición enzimática. Y lo que se ve son datos como neuropatía periférica o manifestaciones extra piramidales. No se sabe cómo vamos a tratar esto. Probablemente hay algunos estudios como el resultado del empleo de la N-acetilcisteina para tratar de prevenir la formación de radicales libres por su reconocimiento como un importante factor antioxidante. Se podría utilizar vitamina E, se podría utilizar complejo B, se podría utilizar fisioterapia, pero no sabemos muy bien cómo tratar aún este problema. Es más sintomático a lo que van nuestras medidas. Bien, entonces hemos estudiado las intoxicaciones por órganos fosforados y por carbamatos. Sabemos que hay un componente muscarínico, nicotínico, etc. Cuando hablamos de los carbamatos, de los carbamatos, causan una inhibición reversible de la colinesterasa. Es decir, la unión enzima-carbamil es reversible a diferencia de los órganos fosforados. Y esto, por lo tanto, es decir, la intoxicación por carbamatos, que si bien se parece a la anterior, dura menos tiempo. No existen diferencias importantes con respecto a las sintomatologías, pero sí en relación a la intensidad. Puede haber un predominio de síntomas muscarínicos debido a su mínima penetración en el sistema nervioso central. Las convulsiones son muy raras comparadas a las intoxicaciones por órganos fosforados. Entonces, aquí hay un predominio de estar enamorado, ¿no? Lo que implica pérdidas. Pero, eso no responde aún claramente mi pregunta. Los valores de colinesterasa en sueros y hematíes retornan a su valor normal a las pocas horas. Por lo tanto, viene el paciente intoxicado, vamos a imaginar que llegue en la madrugada, no tengo colinesterasa hasta las 8 de la mañana que se va a abrir el laboratorio de referencia y cuando ya lo envío está normal. Lo más probable es que haya sido una intoxicación por carvamatos porque la inhibición no es irreversible. El tratamiento es similar al que se realiza con los insecticidas de los órganos fosforados con la excepción de que las óximas no están indicadas en las intoxicaciones pues la unión carbamil-colinesterasa es reversible regenerándose la enzima de forma rápida y espontánea. Entonces, como la mayoría de los carbamatos son de mediana y baja toxicidad, la evolución suele ser favorable siempre que no haya complicaciones intercurrentes. pare de contar. Entonces, esta es una pequeña clase complementaria nada más para tratar de introducir algunos elementos de análisis en lo que respecta a las intoxicaciones. Todos ustedes ya tienen la presentación completa de tal manera que les recomiendo que la revisen y de tal manera que con esta charlita adicional donde hemos visto algunos otros elementos estoy seguro que será de mayor utilidad. Bien, agradecer a todos por su participación. No he martirizado a todo el grupo de voluntarios a martirio. En general estamos al momento reunidos 28 estudiantes a los cuales les agradezco por su tiempo y por su interés en querer seguir aprendiendo. Bueno, nos reuniremos nuevamente en una próxima oportunidad. Generalmente yo siempre envío las clases anticipadas y después busco elementos para discutir con casos clínicos o con aspectos relacionados que inviten a un proceso de análisis. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y que pasen una buena noche. Hasta pronto. doctor, disculpe. Sí, hola. Yo tengo una duda, perdón, doctor, en caso de las que llegan a intoxicar a sus hijos, ¿cómo procederíamos si ya son reiteradas veces, retenemos al niño en el hospital o prácticamente cuál sería la forma de proceder? La forma de proceder es llamar a un manejo multidisciplinario. Por supuesto que al niño, una vez que haya mejorado, no lo enviamos a casa. Primero vamos a hacer una evaluación por psicología, el servicio social que tiene tu hospital y como esta ya es una figura legal, va a intervenir aquí la defensoría de la niñez. De tal manera que van a hacer un seguimiento del caso y este niño no va a retornar a su hogar hasta que no se encuentren las suficientes medidas de seguridad del mismo. Es muy probable que un niño en el cual se confirme esto y si no tenemos un otro miembro de la familia que pueda velar por la seguridad del mismo, este niño no retornará a ese hogar hasta que se trabaje sobre el mismo. Y esa es la respuesta en relación a tu pregunta. Está bien, doctor, muchas gracias. Algo que también valdría la pena recomendar acá que nosotros cuando hacemos las evoluciones en el paciente siempre ponemos evolución favorable, evolución desfavorable o evolución estacionaria en nuestras herramientas de trabajo que están en la historia clínica. Con las intoxicaciones sean muy prudentes porque si tienen un paciente que se ha intoxicado por acetaminofén por ejemplo y que el paciente dice que se ha pegado una cantidad indeterminada del mismo y ustedes le dan de alta con pronóstico favorable pues tengan mucho cuidado porque las manifestaciones de la intoxicación pueden aparecer muy tarde por lo tanto cuando manejen pacientes intoxicados sean prudentes acabamos de ver el síndrome intermedio el síndrome tardío cuando hablamos de las intoxicaciones por órganos fosforados o carbamatos así que les recomiendo siempre mucha prudencia siempre cuando les preguntan ¿y va a estar bien? no va a haber ningún problema pues hay que indicar la intoxicación es el haber ingerido una cantidad importante de una sustancia que puede haber dañado a su organismo en este momento para este momento esté estable pero necesitamos un tiempo para comprender la magnitud del daño que puede presentarse a mediano o largo plazo por lo tanto va a necesitar una evaluación a largo plazo creo que esa es la respuesta más responsable frente a un paciente intoxicado que salió bien en la primera etapa doctor y el tiempo que se debe que se debe esperar va a depender del tipo de intoxicación va a depender del tipo de intoxicación por supuesto de la respuesta clínica del paciente de de cómo tu paciente está evolucionando frente al cuadro entonces hay que hacer un análisis de todos estos componentes para tomar la decisión más apropiada gracias doctor gracias muy bien entonces nos vemos en nuestra próxima sesión de martirio pórtense bien no hagan renegar y no chequeen mucho que pasen una buena noche muchas gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias 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 doctor gracias